Se involucra, participa y actúa y tiene que ver con uno de los espacios en los que se llevan adelante las prácticas sociocomunitarias. Estamos con una integrante de Comedero de Ilusiones, con la coordinadora Lorena Toledo. Bienvenida, Lorena. Muy buenos días, muchas gracias. Y con la profesora Miriam Berlaffa a propósito de las prácticas sociocomunitarias. Gracias por estar acá, es un placer. Y qué linda actividad la que están llevando adelante. Hace tres años ya. Este es el tercer año, sí. Comenzamos en el 2015, en el año 2015, a partir de una necesidad del comedor, de que estaba como descubierta de actividades, además de dar la merienda y el almuerzo durante el receso del colegio, estaba como descubierto de actividades los niños más chiquitos, porque los más grandes, con asistencia pedagógica y catequesis, folclore, estaba como con actividades ese grupo de niños. Y los más chiquitos, no. Entonces, bueno, charlando con Lorena y en este intento de unir fuerzas y poder hacer un proyecto con las alumnas de educación inicial, empezamos a diseñar el proyecto de prácticas sociocomunitarias junto con Lorena. Y empezamos a pensar esta idea de generar un jardín de infantes en el comedor comunitario. Esto es fundamental, destacarlo el hecho de que las prácticas sociocomunitarias no es algo impuesto, no es que vienen de afuera y dicen, bueno, venimos a hacer esto, sino que se va articulando, se van reconociendo necesidades y se va delineando sobre la marcha también, de acuerdo a cómo se va llevando adelante. Es un espacio de aprendizaje para todos. Sí, sobre todo eso. Viene a cubrir una necesidad del barrio, del comedor. Por ahí es muy difícil llevar a cabo ciertos proyectos cuando son impuestos. Esto cuando se hace en conjunto es más fácil y es más un momento, un proceso de aprendizaje para todos. Y de crecimiento para el espacio, ¿no? Sí, sí. Para nosotros, los niños, las alumnas, a ver, es todo mutuo. Un momento de cooperación mutuo en el que todos salimos aprendiendo. Nosotros las veces que hemos dialogado con alumnos que llevan adelante las prácticas y con los docentes, cuentan del enriquecimiento que suponen las prácticas, del entusiasmo que contagian, de cómo quedan tan enganchados que una vez que aún finalizadas las prácticas siguen colaborando. Sí, sí, eso ocurre. Especialmente, bueno, nosotros tenemos alumnas que son recién de segundo año de la carrera de educación inicial, tanto del profesorado como de la licenciatura. Entonces, es como bien temprana la conexión con lo que va a ser luego su campo profesional. Entonces, el entusiasmo es muy grande y yo siempre le digo a las alumnas que nosotros las agarramos como vírgenes de teoría. Entonces, se despliega ahí algo que es del orden del amor realmente, por la profesión, por los niños. Y eso está muy bueno también, ¿no? Como que dejar aparecer esto que a veces en el transcurso, después de la formación, empieza a perderse un poquito, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es realmente fantástico porque es salir de las aulas, es ver otra realidad, es extender por ahí los campos de participación o de trabajo en lo que es el trabajo con la infancia. Bueno, me parece que estamos muy entusiasmadas con el proyecto. Me parece que también el hecho de poder haber hecho un proyecto a partir de las necesidades del comedor y del barrio no es un proyecto que se confeccionó acá y se aplica en el comedor, sino que ya de entrada, en su momento más germinal, estuvimos colaborando con las necesidades del barrio y del grupo que Lorena coordina. Y bueno, con el aporte de Lorena, porque la que sabe del barrio, de los niños, es Lorena. Nosotros todo el tiempo estamos consultando con Lorena. Se enriquecen de su experiencia. Totalmente, por supuesto que sí, porque además me parece que nosotros no vamos a llevar, somos muy respetuosas, nosotros no vamos a llevar ninguna verdad, ningún saber, ni a imponer nada. Al contrario, tratamos de ver, bueno, cuál es esa realidad, cómo se vive ahí, porque a veces se producen esas cosas que uno no entiende, porque es un contexto que nos es totalmente ajeno. Entonces, me parece que hay que ser como prudentes, cuidadosos. Y bueno, ahora ya después del tercer año estamos como más afianzados y como también conocernos entre nosotras. Me parece que eso generó un vínculo bien estrecho. Ya estamos participando también de otras actividades, porque por primera vez el año pasado participamos del festejo de Reyes, de todo el evento de Reyes, que es una movida muy grande. Pero bueno, yo fui como siempre como muy prudente para no, precisamente no invadir, no imponer, conocer el terreno, saber cuáles son las dinámicas, los códigos, y no ir con algo que desde lo académico, por lo menos en el ámbito de la universidad, somos muy duchos, pero que por ahí, en otro contexto, hay que tener en cuenta otras cosas. Lorena, en este tercer año que están atravesando, ¿cómo ves vos la participación, la evolución de los chicos que van participando del espacio de las prácticas sociocomunitarias? Mira, nosotros sentimos un gran avance, porque a pesar de, bueno, los chicos que terminan ya en el jardín maternal e inician la educación formal en las escuelas, y la madre viene y te dice, no, la seño lo felicito porque sabía los colores, porque sabía los números, quiere decir que hicimos bien nuestro trabajo mientras ellos estuvieron con nosotros. Y siempre prepararlos, porque bueno, sabemos que hay muchos, las instituciones privadas tienen salita de tres años, nuestros chicos en la educación pública, todavía no pueden acceder a eso. Entonces, darles una herramienta más para que esos niños, cuando tengan que encarar la educación formal, ya estén preparados y vengan con armas para poder defenderse, está muy bueno. Si no, siempre estamos extruyéndolo un poquito de lo que es el sistema educativo. Y esto para nosotros, obviamente, es un logro, un avance. El tercer año consecutivo arrancamos con 8 o 10 niños, este año tuvimos 17 inscriptos, y bueno, dijimos que no podíamos tener más niños por el espacio. Entonces, es para nosotros un gran avance, que las madres ya en febrero empiecen a preguntar si va a haber jardín. Para nosotros es un compromiso, ya que hemos asumido con las madres y los niños. Y supone un gran esfuerzo, ¿no? Porque es una actividad que se lleva adelante de lunes a viernes. Y bueno, requiere sin duda un compromiso. Sí, ese mismo compromiso. En realidad, cuando esto se plantea con las alumnas, lo planteamos así. Esto es electivo, porque las prácticas sociocomunitarias son electivas, y lo planteamos como un compromiso que hay que asumir y no podemos fallar acá. Para nosotros, como equipo de cátedra, es una extra, porque tenemos todo un equipo, pero que son ayudantes, alumnos, ascriptos, porque solamente somos dos docentes. Y porque además nosotros, por ser alumnas que están recién comenzando el segundo año de la carrera, nunca van solas al jardín. Siempre van con algún docente a cargo de ellas. Entonces, bueno, es todo un trabajo extra, es todo un compromiso. Me parece, yo hago, nosotros hacemos, ni bien empezamos las clases, una clase como para iniciarnos en este trabajo de las prácticas, en donde se trabaja esto de que, bueno, yo siempre tengo el speech de quienes hemos sido, nos hemos formado en una universidad pública, tenemos como una deuda social. Este, y bueno, y a partir de eso es un poco también el proyecto que tenemos en marcha. Y bueno, y las alumnas, para con las alumnas, este es el mensaje, ¿no? De que uno asume un compromiso, que habitualmente nos caemos del espacio, a veces del calendario académico, para no dejar tanto tiempo a los niños sin clases. Entonces, más de una vez, vamos por fuera del calendario académico. Si las alumnas no pueden porque están estudiando, vamos los docentes. Tratamos de estar. Cuando Lore decía, cuando las madres empiezan a preguntar, me parece que el comedor también está bastante acostumbrado de algunos tipos de prácticas o de cosas que se llevan a cabo y a corto plazo se caen. Y a nosotros, yo a mí me llamaba la atención porque nosotros lo pensamos a esto como un proyecto a largo plazo, ¿no? Para darle continuidad en el tiempo. Y las madres todo el tiempo preguntando, ¿el año que viene siguen? ¿No? Y uno decía, ¿por qué preguntan el año que viene siguen, no? Y bueno, después... Hay que ir desterrando esos temores, sin duda. Claro, claro. Sin duda. Lorena, para finalizar, nosotros vamos a publicar un número de celular para que la gente que quiera colaborar lo haga, es tu teléfono ese. Y en la página de Facebook también, que vamos a estar viendo en pantalla, puede comunicarse. ¿Cuáles son las necesidades que tiene el comedor y que la gente puede colaborar? Mira, puede... Normalmente, lo que pedimos siempre se colabora con mercadería, galletita para la merienda. Puede acercar también lo que es vajillas, vasos, platos. Muchas veces en las casas se rompe o nos queda un juego sin uso y lo pueden estar acercando. Pero también pedimos siempre la colaboración de materia humana. Todo aquel que quiere ir a pasar una hora con los chicos, o que diga, bueno, yo sé bailar y quiero ir una hora a enseñarles a bailar, a compartir un momento. Sobre todo, y más allá de lo material, está bueno comprometerse y poder ver la realidad de los chicos un ratito, sentarse, tomarse el tiempo para ir y servirles el té, escucharlos, mostrarles cariño. Es lo que más se necesita, en realidad. Como siempre, ¿no? La presencia y el compromiso del que estábamos hablando. Celebramos que existe este espacio, que se siga fortaleciendo y que siga creciendo. Gracias a través tuyo, Miriam, a todas las personas que están involucradas. Y gracias a vos también, Lorena, por el gran trabajo social que llevan adelante desde el comedor. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos difundir nuestro trabajo y que, bueno, así la gente se suma. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!